Ushue que va a cruzar la meta en 12 horas y 11 minutos Ushue Fraile 12 horas 11 minutos para ella ha logrado la victoria Ushue Fraile Azpeitia que cruza la línea de meta de la Goyerrico Biondiak 12 horas y 11 minutos estuvo corriendo por la montaña y se ha convertido en la ganadora de la décima edición de la Goyerrico Biondiak la carrera paralela que transcurre junto a la Goyerrico Biondiak Ushue Fraile en línea de meta dorsal 1437 ya ha logrado cruzar la línea de meta veremos quién es la segunda clasificada tiene una niña en brazos está ahí con una lo primero a coger a su bebé sí, sí, sí con una niña en brazos saluda también y bueno pues disfruta de esa victoria saluda a todo el mundo Ushue Fraile que era la auténtica favorita y que ha logrado ya cruzar la línea de meta de la Goyerrico Biondiak la G2H que ya tiene también a su ganadora ya tiene también a vencedora a la primera mujer en la línea de meta la segunda a toda punta que será Elisabeth Urshua pero parece que todavía tardará en llegar junto a Maya Ochoa que están corriendo más o menos juntas están a una distancia de 100 metros se ven se están viendo pero es cierto que todavía no han llegado al kilómetro 80 todavía les queda bastante tramo bastante trecho hasta llegar a esta zona de meta Ushue Fraile era la favorita ya ha confirmado aquello que se sospechaba sobre ella además ha logrado su victoria por el segundo año consecutivo aunque el año pasado pues ya sabes tuvimos esa historia de la neutralización de la carrera y a una Ushue Fraile que logró la victoria pero no hizo meta con 20 kilómetros con 20 kilómetros ahora recibe también la felicitación de Miquel Valdivielso el director de la carrera fíjate Rafa que Miquel saluda y felicita a todos los que van llegando aunque sea una palma en la espalda un saludo, un abrazo chocar una palma a todos los que van entrando por meta los saluda sí, la verdad es que saluda a todo el mundo y le da su reconocimiento pues eso tanto a la élite como a los corredores populares otro corredor popular que ahora entra con los brazos en alto mirando el reloj bueno, pues también disfrutando de lo que ha sido la prueba de lo que ha sido la carrera y de lo que recoge bueno, tenemos podio masculino en la G2H John Azpiroz el primero Gohar Lopetegui el segundo el tercero fue Álvaro Ramos y tenemos también a primera mujer en la carrera Usue Frailek ¿Sí, Eva? Usue, ¿cómo te ha ido la carrera? muy bien, ha ganado bueno, la carrera ha sido dura no sería no al puesto sino como lo has pasado la carrera se me ha hecho dura muy dura al final ha sido un conjunto de muchas cosas pero bueno es lo que tienen las carreras y hay que saber que puede tocar y que es donde tú estás eso en ese momento es lo que tú vales no vale no sirve de nada otra cosa eso es lo que tú vales y es donde te toca estar y hay que gestionarlo ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué problemas has tenido? A ver, si preguntamos a cualquiera que empiecen a llegar cualquier cosa cualquier cosa nos pasa a cualquiera no creo que haya que dar importancia a lo que pasa a cada uno sino bueno pues que yo creo que lo importante es saber cómo lo gestionas y cómo le das la vuelta para llegar a la meta a veces se puede otras veces no se puede y bueno yo creo que al final eso es lo que tú has sabido gestionarlo has sabido gestionarlo porque has llegado bueno yo han cumplido las expectativas y al final pues me he motivado con intentar mejor el récord de Silvia Trigueros incluso la marca de Yone Urquizu del 2000 creo que fue Yone espero que luego no me confunda del 2016 y iba pensando joe pues sí que corrieron además me acuerdo haberlas visto en Andráiz ese año ellas tenían niebla no sé si se perdieron un rato bueno ellas también las condiciones este año han sido propicias porque ha habido buena noche ¿no? bueno hemos tenido niebla en una parte de la carrera de noche ha sido complicado la zona de Lizarustia Che Garete si teníamos niebla en Aralar hacía viento para mí hacía frío bueno ha habido de todo pero es que al final son cosas que así es la vida y así es la carrera que vienen así y pero tú tú estás satisfecha ¿no? sí estoy satisfecha teniendo en cuenta cómo me ha ido la carrera estoy satisfecha sí bueno es que has hecho el récord de la prueba lo digo porque parece que lo matizas dices teniendo en cuenta cómo ha sido bueno para lo que has sufrido pero has hecho el récord nunca me pongo tiempos como objetivo y esta vez me lo había puesto y he decidido que no lo voy a volver a hacer la experiencia no ha sido buena no no ha sido buena no iba demasiado agobiada sí ibas agobiada con el reloj ¿no? te habías marcado sí bueno me apetecía bajar de 12 horas y bueno no ha sido bueno pero Joni que has hecho el récord de la prueba de verdad que has hecho sí no y por eso he dicho que estoy muy satisfecha ¿no? y estoy contenta y hay que valorar las cosas como son o sea he hecho récord de la prueba he llegado a meta estoy contenta por supuesto que estoy contenta o sea solo faltaba que cualquiera dijera ahora que cualquiera que entra a la meta de BSA y no está contento ¿no? pero bueno yo soy realista yo me había propuesto intentar bajar de 12 horas no ha podido ser bueno pues es lo que hay al año que viene ¿no? ¿no? es pronto para pensarlo sí de momento ahora hoy luchar descansar sí sí no a ver que estoy muy satisfecha porque bueno pues 12-10 es una marca realmente buena y ya lo he dicho en meta creo que tanto Silvia Trigueros como John Erkis hicieron un carrerón y bueno para mí es es muy gratificante o sí me da mucho me alegra ¿no? estar codeándome ahí y bueno estar a ese nivel sí y que bueno pues realmente las marcas hay que hacerlas ¿no? sí las marcas hay que hacerlas hay que sufrirlas y hay que y hay que al final recoger el triunfo y el éxito y y estar feliz por por ¿cómo te recibe también esta plaza? que es un momento fantástico o sea estoy feliz no tengo ningún pero no pero digo digo que entrar en esta meta porque es verdad ¿no? te pones tiempos cuando estás compitiendo pues llegas con con mucha más tensión pero entrar en en esta meta pero bueno está claro que me había equivocado en el tiempo que me había puesto porque no lo he hecho bueno pero a lo mejor el año que viene otra edición bueno hoy de momento hoy claro hoy bueno pero de momento hoy has es importante estar en la línea de salida estar en la línea de meta no es tan fácil no es fácil llegar a la línea de salida de una carrera como este como estas y bueno pues pasan muchas cosas por el camino así yo creo que claro que es para estar satisfecho y además eres eres la mujer más rápida de la historia de la Goyerrico vía un día bueno eso ya son palabras hasta el año 2019 sí bueno hasta el año 2019 la historia de esta carrera ya veremos lo que pasa de aquí en adelante hay que agradecer a la organización todo lo que han hecho en estos 10 años por el ultra trail por el trail de las carreras por montaña en Guipuzcoa en el País Vasco y realmente bueno no es fácil organizar una carrera no es fácil hacerlo durante 10 años y bueno felicitarles de todo corazón Soriona que está esa lucha bueno y además Susue tú ganaste también el año pasado aunque no cruzaste esa línea de meta aunque no apareciste aquí desgraciadamente porque hubo que neutralizar la prueba este año pues fíjate hablábamos antes con el responsable de Cruz Roja después de lo que supuso el año pasado tener que neutralizar y rescatar a mil personas de la montaña evacuar a mil personas de la montaña este año el tiempo ha sido algo más benévolo es verdad que os habéis encontrado frío en algún momento niebla en algún momento pero nada el tiempo no es comparable al del año pasado porque el año pasado era imposible seguir no había manera y este año pues tienes que adaptarte a las circunstancias el año pasado no nos podíamos adaptar o sea era imposible seguir entonces bueno pues el clima es el que es no lo elegimos y bueno si hace calor tienes que gestionar el calor sabes que te va a perjudicar de una manera u otra si hace frío lo mismo y bueno pues cada uno tiene que tomar las medidas adecuadas para adaptarse a ese clima ¿no? fíjate que nosotros pensábamos que el calor que había ayer a la salida iba a ser perjudicial un poco para para los corredores y sin embargo por ejemplo tú has tenido sensación de frío bueno es que en Aralar arriba hacía bastante viento y el viento era 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 viento sub pero era viento frío o sea la temperatura que íbamos subados quizás si tú estás quieto y no no has sudado igual no lo notas ¿no? pero nosotros íbamos sudados y bueno si yo he pasado bueno yo me he puesto el cortavientos de hecho no quería quedarme fría lo tenía muy claro y bueno pues teniendo opción de lo que tienes en la mochila pues que que menos que utilizarlo ¿qué opinas Ushue de la participación de las mujeres que poquito a poquito año a año van incrementando en dos en tres en cuatro mujeres ¿se anima a la mujer a correr la altra distancia? bueno pues eso está muy bien yo cada vez veo a más mujeres corriendo es verdad que todavía nos queda un gran trabajo por hacer pero bueno trabajo de hormiguitas llega a buen a buen destino y seguiremos en ello con ejemplos como el tuyo a lo mejor se animan bueno no soy el mejor ejemplo porque yo empecé muy de pequeña en mi casa la actividad física ha sido parte de la vida de nuestra familia y entonces bueno yo no he tenido yo empecé a correr a los nueve diez años y ahí sigo ¿no? combinándolo con diferentes deportes pero bueno entonces no es mi caso pero bueno sí que es el caso de muchas mujeres que que tienen ganas que cada vez salen más y yo pues no tengo más que animarlas para que sigan haciéndolo ayer entrevistábamos a una mujer que ella decía que creía que era la más mayor tenía 73 años y salió y salió al lado tuyo llegar y llegar un poquito más tarde pero bueno estas cosas cada uno se pone sus metas y si estás bien preparado yo creo que lo importante es estar bien preparado y sabiendo a dónde vienes ¿no? y si estás bien preparado ¿por qué no hacerlo? ¿no? bueno cada uno tiene que ser muy consciente de a dónde venimos de lo que tenemos que hacer para estar aquí y yo creo que es algo que no es que no cabe ninguna duda de que hay que hacerlo te hemos visto el primer abrazo se lo ha llevado una niña a un bebé es mi sobrina es tu sobrina es tu sobrina y hace mucha ilusión ¿no? encontrarse con la familia en la línea de dieta ¿estás conocidas ahí? sí pues porque la he visto en Mutiloa me han dado me han dado una sorpresa muy agradable y que una niña de menos de dos años pues te conozca te aplauda bueno pues es sí es muy emocionante ¿ese ejemplo te gustaría verla cuando fuera un poquito más mayor también corriendo? no yo no tengo obsesión yo lo que quiero ver es que las o sea lo que me gustaría que aprendiera es que las cosas se consiguen a base de esfuerzo todo en esta vida es a base de lo que de lo que nosotros nos esforzamos y y es lo que me gustaría que me gustaría transmitirla bueno el esfuerzo y el trabajo ¿no? que son valores que vienen del deporte también de una forma muy clara pero bueno que es aplicable a todos los aspectos de la vida entonces yo soy profesora de educación física y y veo que que el esfuerzo cada vez lo tenemos más olvidado eso hacemos como dones sí no para hacer actividad física en cualquier cosa ¿no? es muchísimo más fácil que te lo hagan claro yo soy la primera ¿no? ahora mismo me comer una tortilla que ha hecho mi madre yo no me he esforzado pero bueno bueno que ya llevas unas cuantas horas te has esforzado un rato pero bueno eso de momento pero sabemos que en otros aspectos estás fuerzas entonces es un valor que está ahí dentro de ti ahora hay que intentar expandirlo a diferentes áreas de la vida ¿no? y sí creo que eso es importante eres profesora de educación física ahora los chavales están de vacaciones pero no sé y yo también y tú también y tú también pero no sé que te dicen los porque claro cuando te ven a aparecer bueno intento que no me sigan demasiado sí sí no pero bueno puede ser una motivación para ellos también sus profesores no sé me gustaría motivarles de alguna otra manera pero no lo consigo así que ya es una asignatura pendiente es una tarea difícil ¿no? una tarea difícil más que las 10 horas que llevas corriendo por la montaña sí no te gusta que te sigan deportivamente que te digan has corrido no sé dónde pero no sé si con eso les motivo no creo que con eso les transmita un a lo mejor porque el listón está muy alto ¿no? no, no, no hay que bajar un poco más a las bases sí sí, sí lo tengo muy claro y a mí me cuesta porque no lo he hecho nunca entonces pues hay que bajar hay que bajar al día a día y sí con los pies en el suelo ¿no? con los pies en el suelo y las zapatillas en la montaña bueno ¿no te has quitado las zapatillas todavía? ¿tienes miedo? igual os voy a abandonar ya me estoy quedando un poco fría sí, sí hace calor pero bueno estoy muy sudada y quiero darme una ducha enhorabuena Usue muchísimas gracias por todo y que vaya bien en lo que queda de fin de semana nos queda nos queda un poquito todavía cosas que contar aquí un saludo a todos un saludo y muchísimas gracias Usue que fraile fraile que un saludo a todos en el saludo a todos y así es que